Ya yo dije asalto, vamos a hacerlo. Si mi sanga, para todas las pichangas que le diste la pasanga. ¡Apanga! Hey mami en esto pende, yo soy el que manda. Abranos la puerta, venimos de parranda. ¡Asalto! Sopa bailando, te te crille, deja que yo te trille. Mamita que tú eres una guachinanga. Adicta a la burundanga, le gusta la pachanga. Yo sé que a ti te gusta, mami, no te hagas la samba. Que se te nota, que te encanta. Guachinanga, adicta a la burundanga, le gusta la pachanga. Yo sé que a ti te gusta, mami, no te hagas la samba. Que se te nota, que se te nota, baila hasta con las piernas samba. Ella se deja llevar, ella no le importa nada. Ella lo que quiere es bailar. Dejanda, todos los brinquen a pasear, ella sale a rastrear. Guachinanga, ella prepara el bulto y coge la jujilanga. Te ponos la manga, que andate pa' randa. Con su amiguita te la unen pa' changa y pa' changa. Y como es mayor de edad, nadie la manda. Mami, conmigo tumba el fronteo. Brinca el coqueteo y vamos el coqueteo. Tú quieres conmigo y yo lo veo. Entrégate al deseo. Vem, vamos al ferreo. Mami, conmigo tumba el fronteo. Brinca el coqueteo y vamos el coqueteo. Tú quieres conmigo y yo lo veo. Entrégate al deseo. Vem, vamos al ferreo. Una guachinanga. Adicta la burundanga. Le gusta la pachanga. Changa. Yo sé que a ti te gusta, mami. No te hagas la santa. Es esta nota que te encanta. Chihuachi, guachinanga. Adicta la burundanga. Le gusta la pachanga. Yo sé que a ti te gusta, mami. No te hagas la santa. Es esta nota, es esta nota. Es guachinanga. Mami, te explico, es una forma especial. Tú no quieres hacer nada. Ven en esta changa. Y yo te indico que lo estás haciendo mal. No quieres interactuar. Hay guachinanga. Sal de la pijama, chula, ponte una falda. Que ya es por weekend. Si tú no sales, te enfanga. Anda, que llegó el Black Mamba. Anda, si tú no sales, te enfanga. Mami, conmigo tumba el fronteo. Que te coqueteo. Y vamos al coqueteo. Tú quieres conmigo y yo lo veo. Entrégate al deseo. Ven, vamos al perreo. Mami, conmigo tumba el fronteo. Venga el coqueteo. Y vamos al coqueteo. Tú quieres conmigo y yo lo veo. Entrégate al deseo. Ven, vamos al perreo. Una guachinanga, adicta a la burundanga. Le gusta la pachanga. Yo sé que a ti te gusta, mami. No te hagas la santa. Que se te nota que te encanta. Chihuachi, guachinanga. Adicta a la burundanga. Le gusta la pachanga. Yo sé que a ti te gusta, mami. No te hagas la santa. Que se te nota, se te nota. Hey, se te nota, guachinanga. Oye, estos son los superhéroes. Tú lo sabes. Hey, J.G. el Maximal. Oye. Jai Dolly. Lo ya. Guachinanga. Echo. Dale duro, duro. Matando en la mezcla. Dale duro, duro. Oye, The Lab Studio. Tú sabes como nosotros lo hacemos. Los superhéroes. White Lion. Elías de León. J.G. el Maximal. Jai Dolly.